¿Qué deben de saber antes de ver Elvis? Esta película sobre el rey del rock and roll que ya seguramente empezaron a ver algunos de los materiales promocionales que promete muchísimo y yo les voy a contar justamente esos detalles para que lleguen ustedes más que preparados para ver Elvis. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video. Les recuerdo suscribirse a este canal ahora mismo, ya no pierdan más el tiempo, hay que dejar caer ese dedito por ahí. Comentar este video, ¿qué otra biopic están esperando este año? ¿Quieren un especial de biopics de este año? Tenemos varias que nos van a estar llegando. Compártanlo, por favor, desde luego coméntenlo y ya se los dije, pero no está de más, hay que suscribirse. Y les cuento, ¿qué deben de saber ustedes de Elvis? Bueno, pues es una biopic musical sobre la vida del cantante Elvis Presley, quien es considerado uno de los grandes íconos del siglo XX y es conocido precisamente como el rey del rock and roll. El proyecto para esta película se comenzó desde 2014, pero fue anunciada de manera oficial hasta marzo de 2019. El personaje principal corre a cargo de Austin Butler y ustedes dirán, pues, ¿quién es este muchacho? Bueno, pues, este muchacho ya tiene una carrera en la industria de Hollywood. La verdad es que todavía no había hecho nada muy destacado, pero había ya aparecido por ahí en Dude y había una vez en Hollywood esta película de Quentin Tarantino. Austin Butler es norteamericano y le ganó este personaje a actores muchísimo más conocidos como Ansel Elgort, Miles Teller y Harry Styles. Sí, fans de Harry Styles no lo odian. Este muchacho, pues, ni modo. Él fue considerado una mejor alternativa para hacer a Elvis. La película se comenzó a filmar en enero de 2020. Oh, sí, ¿qué iban a saber ellos? Así que tuvieron que suspender de marzo a septiembre a causa de la pandemia. De hecho, es muy probable que ustedes se acuerden que Tom Hanks se convirtió, pues, en la primera estrella, en el primer actor de ese nivel en anunciar, pues, que había sido contagiado por, pues, este virus que nos tiene aquí a todos encerrados por dos años y todavía nos tiene medio en jaque. Pues, bueno, justamente Tom Hanks estaba filmando esta película. Y hablando de Tom Hanks, pues, él interpreta al coronel Tom Parker, quien fuera el manager de Elvis y, bueno, pues, esta película se centra en la relación precisamente entre Elvis y el coronel. El coronel es, en cierta manera, la figura antagónica de esta película. En el elenco están también Olivia de Jones, quien hace a Priscilla Presley, la esposa de Elvis, y también actúan por ahí Luke Bracey, y Dake Montgomery y Cody Smith-McPhee. La película ya estrenó en el Festival de Cannes y recibió muy buenos comentarios. Incluso tuvo 12 minutos de aplausos. Esta película, además de contar, obviamente, con versiones o con clásicos de Elvis Presley, tiene algunos temas nuevos. Entre ellos están Vegas, de Doja Cat, y The King and I, de Eminem y Zillow Green. Esta película, además, ha sido bien recibida por la familia de Elvis Presley. Su viuda, Priscilla Presley, ya ha dado buenos comentarios al respecto de ella, ha comentado que le gusta. Y su nieta, Riley Kirk, quien es una actriz y directora, pues también le ha dado su aval. Han comentado que les gusta este retrato que hace de Elvis Presley, y que les gusta la manera en cómo aborda su carrera, su vida personal, y sobre todo, pues obviamente, como les mencionaba, este conflicto y esta relación que tuvo con el coronel Parker. ¿Cuándo nos llega Elvis? Nos llega ya el 23 de junio de 2022. Y bueno, se espera que, aunque esté estrenando ahorita, que todavía es como la primera mitad del año, tenga una fuerte presencia en la temporada de premios. ¿Ustedes qué piensan? ¿La van a ver? ¿No la van a ver? ¿Les llama la atención? ¿Consideran que puede ser una de esas películas de Oscar para el 2023? Habrá que estar muy, muy pendientes. Yo definitivamente la voy a ver, y ya les estaré platicando por aquí qué onda con Elvis, que por cierto, no les he mencionado. Gran dato que me estoy perdiendo decirles. Es dirigida por Baz Luhrmann, el director responsable de Moulin Rouge, la versión más reciente del Gran Gatsby. Así que esto ya nos habla de unos valores de producción, de un diseño de arte, bastante, bastante vistoso, que desde luego, pues, le viene muy bien a la figura de Elvis. ¿Qué deben de saber de Elvis? Pues ya, ya deben de saber, ya están enterados de lo que deben de saber. Y bueno, pues yo los veré muy pronto en otro video para que ustedes sepan precisamente aquellos datos esenciales sobre cualquier nuevo estreno. Mientras, recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. y yo los veo muy pronto en otro video sobre qué debes de saber.